Aunque desde hacía meses que se especulaba con la posibilidad de que hubieran iniciado una relación, la confirmación oficial de que entre Cara Delevingne y Ashley Benson existiría algo más que una amistad ha llegado este lunes, cuando la segunda ha dejado un comentario tan escueto como revelador en una de las fotografías publicadas por la británica en su cuenta de Instagram y tomada durante la actual gira promocional de la película Earth May en el que ambas se encuentran inmersas. Bajo una instantánea en que Cara parecía posando con un sexy vestido de Balmain, Ashley aseguró primero, Puedo ver tú. Seguida de tres emoticonos de Susy para regresar más tarde a la plataforma y, ya en un tono más serio, escribir una sola palabra, apóstrofe mi apóstrofe punto si bien es cierto que las dos intérpretes ya fueron vistas en público el pasado mayo. Saliendo de un concierto de Loren Hill en Nueva York, la ciudad en la que Ashley establecía recientemente su hogar, el hecho de que durante esa época y parte del verano consiguió que el vínculo entre la modelo y su novia pasara desapercibido incluso después de que comenzara a aparecer en sus respectivas redes sociales con cierta frecuencia. Al margen de ser la última pareja conocida de cara de Levine, Ashley Benson tiene en su haber una importante carrera en la meca del cine. Su primer papel que obtuvo una gran repercusión mediática fue en la película Spring Reakers, no solo porque en ella compartiera reparto con las antiguas chicas Disney Selena Gomez y Vanessa Woodhens, sino también por la escena de sexo que protagonizaba con esta última y con James Franco, la única incógnita que queda por resolver es que ha animado a Ashley a cambiar de opinión y mostrarse algo más abierta acerca de su noviazgo. Creo que es lo mejor en cualquier relación. Yo siempre me he mostrado muy discreta con las niñas porque me parece lo mejor, aseguraba hace unas semanas. A ver, resulta muy complicado, no sé, no puedes liberarte de esa tensión cuando eres un personaje público, en mi caso intento mantenerlo lo máximo posible de mi vida en la intimidad apóstrofe punto más noticias en MSN 12 parejas de famosos que son amigos y no lo sabías, fuente, Vanity Fair. ¡Gracias!